Muy buenos días, agradecidos de la participación de todos los hermanos en este subprograma Iglesia Activa con UNILCA, le damos la formal bienvenida a todos ustedes y hoy tendremos un programa interesantísimo en esta nueva entrega para que podamos ser testigos todos de que efectivamente Dios está con nosotros y que nos invita a misionar, sobre todo los laicos de la Iglesia Dominicana. ¿Cómo estás, José Osorio? ¿Cómo se siente? Maestro, bienvenido a esta edición, esta tercera edición de UNILCA. Saludar a todos aquellos que están con nosotros a través de Televisa, el canal católico de la familia, las redes sociales de UNILCA y, por supuesto, el stream de YouTube en este mes del cierre del año mariano, este año jubilar, estos 100 años de la coronación canónica de la Virgen de la Altagracia como protectora de este pueblo dominicano. Maestro, un programa interesantísimo hoy, muchos invitados y, por supuesto, un invitado muy especial para UNILCA y para toda la Iglesia Dominicana. Así es, así es. Qué mejor manera que celebrar este centenario de la coronación canónica de la Virgen de la Altagracia con nada más y nada menos que como un señor Ramón Benito de la Rosa y Carpio, que podríamos decir que es el fundador de UNILCA. En su gestión como presidente de la conferencia fue que impulsó la creación de esta organización que crea un espacio de encuentro, de comunión, de unidad de todas las instituciones a las que hay en movimientos y tenemos un programa lleno del Espíritu Santo. El fuego del Espíritu Santo está presente. Como debe ser. Gracias a los hermanos y hermanas del movimiento de la relación carismática. Ardiendo en fuego, ardiendo en fuego. Yo creo que inmediatamente es momento propicio para recibir a ese pastor, a ese amigo, a ese verdadero aguilucho, a su obispo emérito de la arquidiócesis de Santiago. Y sin mucho preámbulo, ustedes saben que está con nosotros, Monseñor de la Rosa y Carpio. Monseñor, bienvenido. Muchas gracias, me siento un deseo de ustedes, una orden para mí, la obedezco. Es un obispo muy humilde, un arzobispo. Monseñor, y es verdad que usted es aguilucho entonces. ¿Cómo? Es aguilucho usted entonces, como dijo Jorge Osorio. Fíjate, la gente se está fijando si es aguilucho o si es. Sobre todo si es aguilucho y liceo. Por eso hice la pregunta. Bienvenido, Monseñor, de verdad. Sabe que le estimamos y le queremos mucho. Yo he tenido el honor de acompañarle muchas de las iniciativas que usted impulsa. Para mí, usted es un hombre de Dios. Obviamente es un pastor. Su legado está en muchísimos espacios, patente, evidente. Yo he tenido la bendición de ser testigo de primera línea. Y bueno, pues, bienvenido a este espacio que no sería posible, digamos así, porque este es como un nieto suyo. Porque hace ya unos años, hace ya 10, 11 años, usted impuso. Cuéntame un poquito su rol en la conformación de un nieto. Me estoy riendo porque era padre y ahora soy abuelo. Mira, es maravilloso. Lo de Unilka es maravilloso. Y ahí yo quiero meter enseguida al Papa Francisco. Podemos dejar cuántas las cosas que el Papa Francisco hace por los laicos, invitando a la participación. Y lo que quiero decir es que la gente piensa que es algo como nuevo, como que la iglesia ha cambiado. Y lo que quiero decir es que la iglesia lo que ha puesto es, está ejecutando lo que ha hecho siempre, desde hace 2.000 años. Y eso es lo que quiero recalcar. El Papa Francisco, cuando estaba en Argentina, en Buenos Aires, y nosotros aquí, siempre tenemos la frase, los laicos son los protagonistas de la iglesia. Entonces, siempre nos miran a nosotros, los obispos. Nuestro papel es servir a los laicos. Nuestro papel es animar a los laicos. Por ejemplo, los laicos en política, donde tú estás, ¿cuál es nuestro papel? Ayudarlos, acompañarlos y acompañarlos y formarlos y acompañarlos. Y el Papa nos ha pedido de nuevo que hagamos eso. Fíjate que nosotros no podemos estar en política. No podemos ser política partidista. Sí tenemos que, tenemos que... Los ministros ordenados. O sea... Qué bueno que tú lo traes. Una cosa son los ministros ordenados y otra cosa son los laicos. Los laicos son los ministros ordenados. Mucha gente piensa que los ministros ordenados son la iglesia. Y la gran mayoría de la iglesia no son ministros ordenados. Los ministros ordenados, me gusta que tú digas eso, los ministros ordenados es para servir a los laicos. Y no se debe olvidar eso. Por eso yo estoy aquí para... Porque lo que forma la iglesia son los... Son los laicos. Desde siempre. Y son los protagonistas para todas las actividades de la iglesia. Por ejemplo, ustedes están aquí. Ustedes están aquí. Son protagonistas protagonistas en el mundo académico. Son protagonistas en el mundo político. Son protagonistas en el mundo de la familia. Son protagonistas en el mundo de la vida cristiana. Son los laicos son los que llevan adelante la... La... Lo que es la vida de la iglesia. Mucha gente no lo entiende así que cuando dicen los sacerdotes, las religiosas. Son una partecita de la iglesia. Que deben estar atentos para... Mucha gente no lo entiende eso. Los ministros ordenados son para... Y esa nueva eclesiología, sobre todo después del Concilio Vaticano II, ¿es lo que lo llevó a usted a poner en práctica, a impulsar a UNILCA en esos orígenes, en esos inicios? Por eso, por eso, por eso se dice nueva. Yo siempre digo la eclesiología, que es vieja. Es nueva, es nueva en cuanto a esa actualización. Es nueva en cuanto se... Se hace. Parece, parece nueva. Y es nueva. Entonces, lo del... A mí me lleva, me lleva en realidad la teología de la iglesia, que siempre hacía así de los laicos. Me lleva, entonces, a poner actual la nueva eclesiología. La puesta en práctica, la exigencia de hacerlo. Eso me mueve. Y me mueve también la iglesia dominicana, que en un concilio que organizó aquí, habla del protagonismo de los laicos. En un capítulo dedicado a los laicos. Entonces, eso me llevó, siendo encargado de laicos, me llevó a ver la riqueza de movimientos que hay en la iglesia. Porque son decenas de movimientos. Un servidor solo ha publicado dos libros sobre los laicos en la iglesia dominicana. Y faltan muchos, muchos más sobre los diferentes movimientos. Algunos solamente conocen los cursos de la iglesia. Pero yo también, ustedes saben que trabajé en Excel y conocí en América Latina más de 140 movimientos. Eso significa que hay una organización, hay una vida en la iglesia. Así es. Que no se sabe. Y que mucha gente debería de estudiarlo y conocerlo. Esa es la vida de la iglesia. Entonces, me llevó a mí, cuando yo vi esa riqueza, a los laicos. Cada uno de esos movimientos funcionan. Pero entonces, tienen que relacionarse con ellos. Y enriquecerse mutuamente. Enriquecerse mutuamente por el intercambio de sus muchas experiencias. La iglesia es unidad. Los laicos, en los que están en movimiento, se unen para intercambiar experiencias. Para que se aprecien los unos a los otros. Para que se valoren. Para que cada movimiento viva, siga viviendo lo que tiene, pero que desqueca a los otros. Y dicen, ¿por qué no todos esos movimientos? Ah, porque hay laicos. Pongamos un ejemplo. Los laicos que están metidos en política. Ponen el acento en su vida política. Nosotros estamos tomando por lo que era un laico, pero que vivía. Mientras que hay otros que ponen su acento y su vida laico en la familia. Que predican, hablan para... Digamos que hay diferentes categorías de movimientos. Hay unos dirigidos a la familia. Otros también dirigidos al tema de laicos de vida pública. Otros que tienen, digamos, una espiritualidad más mariana, instituciones seculares. Entonces, podríamos decir, Monseñor, que usted fue el obispo presidente fundador de UNILC hace diez años, hace, perdón, doce años más o menos. Usted fue el primer obispo presidente de UNILC. Sí, yo fui el servidor, un presidente. Pero yo no sé, como el fundador, en realidad, son los obispos. Son los obispos. Yo sí. Un servidor me tocó proponer que se aprobaron ellos. Correcto. En ese sentido, sí, yo fui el profesor de UNILC. Pero las conferencias, que son los obispos, que vivían eso. Entonces, ¿tú me entiendes? Lo que yo hice fue recoger la realidad. Y decirle, esto existe. Vamos a potenciarlo, vamos a vivirlo. Pero ya estaba esa realidad. Fue... Un servidor ahí quiso hacer lo que Dios quiere, lo que Dios quiere. Esa que uní cada uní de todas las instituciones del alcalde, que su responsabilidad se propiciara en ese. Y ahora, gracias a Dios, existe esa... Cada movimiento, cada grupo de laicos sigue funcionando con los principios, con sus rodes propios, su cabeza propia. Pero ahora se reúnen atrás. ¿Qué? 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 ¿Qué pasa? Dentro de poco, teníamos la presencia del movimiento de robación carismática. Sé que usted, como pastor que ha sido markete, durante tantos años, sabe y conoce todas las realidades muy de cerca. Con respecto a lo que es el movimiento de robación carismática, ¿Usted ha estado ¿Me conoce? Me parece que también en algún momento ¿Le animó? ¿Fui asesor de ese movimiento? Fui asesor Gracias Estuve ligado a los movimientos particularmente No solamente de mí Estuve ligado Estuve ligado Estuve ligado Al camino del patrimonio Estuve ligado Desde seminarista A la legión de María Mi mamá pertenecía a la hermandad Del corazón de Jesús Es decir, yo viví esto Pero modernamente Estuve ligado a la generación carismática Desde el año 74 Yo era apenas un sacerdote Monseñor Pepén Fue el que me invitó Las dioses de Higüey A que asesorara Los movimientos del aire Pero yo asesoraba Ese movimiento del aire De la renovación carismática Me le doy gracias a Dios Porque Me ayudó a mí Me ayudó mucho Yo siempre digo Que a nosotros Los ministros ordenados Nos ayudan los movimientos Por ejemplo Por ejemplo En la renovación carismática Me ayudó muchísimo Para muchas cosas Y muchos de mis ministerios Y ellos Realizaban los ministerios Y yo los animaba Yo los asesoraba Eso es muy hermoso En Higüey por ejemplo Muchas de las cosas El ministerio que yo llevaba Lo llevaban los laicos Porque esa es la vida De la iglesia El ministro ordenado Tiene que hacerlo así Por ejemplo Yo recuerdo mucho El movimiento de cursillos De cristiandad Yo aprendí Con el movimiento De cursillos de cristiandad Acabado yo de ser Ordenado sacerdote Que los que dirigen La iglesia Son los cursillistas Yo era Yo asistía a los cursillos Y yo era el asesor Pero había un rector Entonces los laicos Son rectores Y yo soy asesor Eso le cuesta mucho Entenderlo No digo a los laicos Sino a la gente Lo que pasa es que Los laicos tienen que aprender Que ellos no son El ministro ordenado Sino son rectores Así es ¿Cuál es la diferencia Ahí Monseñor? Porque siempre ha habido Una aura Como muchas veces De que la iglesia Es clericalista En cuanto a que Que es el sacerdote Ya Es lo que diga Y pues Usted explica Cómo funciona la iglesia Que el sacerdote Acompaña El obispo El pastor de acompañamiento Pero el laico En masa Son quienes componen Los movimientos Son quienes Son rectores Son quienes Son acompañados En las diferentes Iniciativas Que van por etapas Como bien usted lo explicaba Por ejemplo De los de esos Movimientos Que caen De una manera Estupenda En estos nuevos tiempos Onda juvenil Escoge La misma pastoral juvenil Que para mí Es lo mismo Diversificado Porque cada uno Tiene su Esencia Y usted lo explica De una manera Muy entendible Fíjate Eso es muy bueno A mí me gusta poner Mucho el ejemplo De Santiago y Juan ¿Qué eran Santiago y Juan? Dos apóstoles De eso que dice Ellos tenían Su lugar Como apóstoles Ellos Predicaban Ellos Orábamos Los enfermos Y arrojaban Demonios Pero ellos Se usaron A su mamá Porque ellos Querían ocupar Los dos primeros lugares Entonces En la vida De la iglesia Y en todo En el resto De la humanidad La gente Quiere ocupar El primer puesto Yo soy Esa tentación Esa inclinación Que esos dos Yo le digo Esos dos muchachos Tuvieron Porque eran muy jóvenes Todavía Molestó a los otros Los otros Se molestaron Se pusieron Se enojaron Y Jesucristo Los corrigió Como el maestro Entre ustedes No debe haber Primeros puestos Si no deben ser Servidores Los unos De los otros Servidores Entonces La tentación De Santiago y Juan Se sigue dando Se sigue dando Dentro de la iglesia Y fuera de la iglesia Pero en la iglesia Los apóstoles A mí Cuando me ponen A mí No los apóstoles Judas era un ladrón Y era un ladrón Y vendió Al jefe de la iglesia Entonces Después de Judas Y Santiago Y Juan Tú vas a encontrar En la iglesia Lo mismo Entonces El crudiquismo ¿Qué es el crudiquismo? ¿Qué es el crudiquismo? Igual que el machismo ¿Qué es el machismo? Que los hombres Se creen que ellos Son los Y no saben que No entramos Entramos en un tema El machismo El hombre tiene un puesto Y la mujer tiene su puesto Tiene un puesto De hombre La mujer tiene su puesto De mujer No entramos en ese tema Entramos en el tema De que Los laicos Tienen su puesto Y el Sacerdote Tiene su puesto Pero cuando el sacerdote Se siente mal Por el trabajo De los laicos Se siente envidioso Se cae en el crudiquismo El crudiquismo No es más que Santiago Y Juan ¿Qué quiere ser los primeros? Entonces Y me dicen Pero eso no debe darse Claro que no debe darse Molesta a los otros Diez apóstoles Y también hoy día Pasa lo mismo Existe el crudiquismo Pero también existen Los laicos ¿Qué quieren ser los primeros? Hay laicos Que cuando el sacerdote Le dice que tienen Ocupar su puesto Se largan de la iglesia Y otros dicen Yo soy Yo soy el padre Yo soy el ministro ordenado Si tú eres ministro ordenado Pero aquí Es para servir Tú me entiendes Siempre habrá esa dinámica Dentro de la iglesia Y fuera de la iglesia Yo no quiero decir Que es peor Pero se da lo mismo Los Santiago y Juan Se encuentran En todos los sitios En una oficina De ingenieros Tú encuentras gente Que quiere ser como Santiago y Juan Lo primero Y nosotros Apartarlo No señor Y usted que Que obviamente Nos ha explicado también El rol del laico En medio de la iglesia actual Y ha impulsado Muchísimas iniciativas Usted que también Ha impulsado La iniciativa Del grupo Tomás Moro De laicos En la vida pública Y aquí entre nosotros Tenemos personas Que aspiran A cargos electivos Legislativos Laicos ¿Qué palabra usted tiene En ese sentido Sobre el laico Participando en política Es bueno No es bueno Sobre todo Con ese estigma Que tiene la política De que Todos los políticos Son corruptos Etcétera Todas esas afirmaciones Absolutistas Que se hacen ¿Qué palabra Tienen que darles Ustedes? El laico Es la misma orientación Me tocamos el tema Del clericalismo Así que como yo No tengo que ser clerical También a los políticos Les pasa lo mismo Son elegidos diputados Para ponerle A malos diputados Y senadores ¿Para qué? Para servir En política Todavía se conserva El nombre de ministro ¿Qué es un ministro? Ministro Es una palabra latina Que significa servidor Lo que llaman ministros Yo soy ministro Y yo no sé qué cosa Pero Ministro significa Tú eres un servidor En esa área Y lo mismo pasa Con los diputados Pero Como tienen un poder Igual que el ministro Ordenado Ministro ordenado El ministro diputado El ministro senador Se olvida de eso Y entonces Quiere ser Eso no sería ¿Cómo se llamaría eso? Eso no es clericalismo Eso es Crece La gente A veces se cree que es Ponte la mano En la nariz En la nariz Nariz parada Es lo mismo El clericalismo Existe fuera De los sacerdotes Fuera de los ministros Ordenados En la gente Y es tremendo Porque eso es tremendo Porque Uno Está ahí para Servir Y no quiero entrar En otro tema No para servirse Sino para servir Está muy claro ahí Monseñor Finalmente Usted no puede irse Sin dar un mensaje A las nuevas Generaciones O a esta nueva generación Donde el mundo Ha cambiado Drásticamente Se han roto Muchos paradigmas Se han hecho Metamorfosis Pero La misma iglesia Que también Va cambiando Se va adecuando Los nuevos tiempos La iglesia va Teniendo Una apertura De llegar De romper Las fronteras Donde muchas veces Era incómodo No había O recursos O elementos Un mensaje A esas personas Que son tibios Y yo a las personas tibias Les tengo miedo Hay gente En esta nueva época Que le tiene miedo A la gente intensa Yo le tengo más miedo A la gente tibia Porque esos No saben Lo que quieren O si lo saben No se la juegan Están ahí Tibios Y por eso Yo le tengo miedo Hay que tener miedo Nuestro hermano Tocaba antes Que Quiero unir Los dos temas Cuando él decía La política Tienen tanto miedo La gente Que no quiere ser política Por eso Nosotros tenemos El grupo Santo Tomás Poro Que promovemos Que la gente Intervenga en política Y tome puestos políticos Porque Hay jóvenes Que le dicen Es tremendo Que tú oyes Jóvenes que dicen Que van a entrar En política Que tú vas a entrar En política Si todos los políticos Son corruptos La percepción Que se tiene Que son corruptos Entonces lo que tú dices Hay que trabajar El tema De que nacemos Para la misión Nacemos para las tareas Y la gente Tibia Dice yo Por no meterme En política Para que no me digan Corruptos Me quedo así Entonces no hacen nada Entonces la vida Es misión El padre y la madre Aceptan la misión De levantar una familia El educador Acepta la misión Y la tarea Es un ministerio Y un servicio Y el padre y la madre Son servicios Y la política Por eso se dice La gente tibia Pasó por el mundo Sin saber que pasó Por eso se dice Recuerda tantas veces El papa El que no sirve Para servir No sirve para vivir El tibio No sirve para vivir Porque la vida es eso Hay gente que A que Dios Dios le dirá al final Y tú que hiciste en la vida O alguno va a decir Dios fue un Dios fue un tigre Un vagabundo Ese no es tibio Pero otro Dios no dice nada Como le pasó A la parábola aquella Que recibió un talento Lo escondió Y hay que poner A producir Lo que uno tiene El que tiene dinero Que ponga a producir Su dinero Pero siempre Pobre de espíritu Muy bonito Monseñor De verdad que es un mensaje Fantástico De bendición Una llamada A la acción A decir sí Al señor Ahora sobre todo Que estamos en un momento Celebrativo De celebrar el centenario De la coronación Canónica De la Virgen De la Alta Gracia Nuestra madre Siempre Fue una mujer De acción De interceder Ante Jesucristo Para que Se pusiera En acción Y bueno pues Gracias por ese mensaje De verdad La Virgen ¿Por qué la Virgen Es coronada? Ah porque la Virgen Está activa La Virgen de Alta Gracia Está activa Moviéndose de familia En familia Pero ella está en el cielo Pero no está de vaga Los que están en el cielo Hacen algo Se mueven Y cuando nosotros Vayamos a tierra Que yo espero Que estemos en el cielo Y que Vamos a tener que hacer algo También Don Jorge Don Jorge Estará ya con nosotros Hay que ganárselo No porque somos eternos De ustedes que va a morir El cuerpo Y de mí también Pero el alma sigue viviendo Pero lo que hay que escoger Que el alma sigue viviendo Es un lugar bueno Que es el cielo Podemos escoger El cielo O el infierno Vamos a escoger el cielo Para escoger Como tú acabas de decir Hay que ganarse el cielo Y en el cielo Seremos felices Como la Virgen La Virgen es feliz Pero no es vaga Sigue trabajando Así es Gracias Monseñor De verdad Por participar en este espacio Que es su espacio Y bueno Don Jorge Esperando Verdad Que Con estas palabras De bendición Y de llamada A la acción Podamos seguir En este camino de misión Como debe de ser Monseñor Gracias Por acompañarnos Estamos esperando Tenerlo pronto Como el próximo campeonato De las Águilas Ibaen No me repodan Que me va a dejar en rojo Me da tiempo De contar esta anécdota Por ejemplo Yo cuento esta anécdota De papá Mi papá Cuando yo lo llamaba Por teléfono Me decía Yo le decía Cuando él estaba guapo Me decía Ramón No Ramoncito Entonces No le pedía No le pedía La bendición A papá Me decía La bendición Ramón Yo me daba cuenta Que era quien Le pedía la bendición Entonces le decía La bendición Papá Dios te bendiga Hijo mío Ramoncito Y después me decía Ahora dame La tuya De obispo Yo voy a dar Mi bendición De obispo Pero ustedes tienen De laicos Tienen una bendición Como la de papá Papá tenía una bendición Que solamente la podía dar Que no la podía dar Dios te bendiga Dios mío Los laicos Tienen que bendecir O sea Una cosa es la bendición Del laico Y otra cosa es la bendición De los hijos Pero los dos bendicen Mucha gente piensa Que el único que bendice Es el ministro ordenado El laico Tiene una bendición Y papá Cuando yo no se la pedía A mí que doy bendición Me decía Dios te bendiga Siempre me pedía Siempre Papá era un laico Pero pedía Me daba su bendición De laico Su bendición de laico Y yo entonces Le daba la mía De obispo Dos bendiciones Que bonito Que bonito Está maestro Con tu anuencia Claro Nos vamos a un brevísimo En bendición Claro De bendición En bendición A la vuelta Conversamos con nuestros hermanos De la renovación Carismática Católica Tengo una pregunta De una vez Cuando el próximo ECLA Yo me acuerdo Del ECLA En el Olímpico Esa celebración Habiendo fuego Usted quédese con nosotros Y no Cambie el diálogo 41 Televide El canal católico De la familia Saludos Bendiciones Que bueno Que bueno Seguimos Y continuamos En esta iglesia Activa Con UNILCA Este espacio Para todos los laicos De la República Dominicana Seguimos en bendición Y sobre todo En el fuego del Espíritu Santo Porque ahora nos acompaña Uno de los movimientos apostólicos Más conocidos Con mayor representación A nivel nacional En todas las parroquias Hay un grupo de oración De la renovación carismática Aquí con nosotros Hermanos y hermanas Estimados Bienvenidos A este que también Es su espacio Gracias Muchísimas gracias ¿Cómo están? En bendición Muy bien Gracias a Dios En bendición Sirviéndole al Señor Para su gloria La renovación carismática Católica Tiene una peculiaridad Que son A ritmo de merengue La renovación carismática Tiene una chispa Tiene una manera De conectar Que yo recuerdo En mi parroquia San Gabriel En un principio Cuando yo era adolescente No teníamos Una pastoral juvenil Como tal Pero Si estaba La renovación carismática Católica Y Nos Especie de Integración A través del coro Yo estuve al frente Del coro Un tiempo Y es que No es lo mismo Cuando el coro Lo lleva La renovación carismática O cuando lo lleva Cualquier otro movimiento Sin menospreciar Pero Hay una Un fluido Un avivamiento Una vibra Un avivamiento Que es muy distinto Que de verdad Te hace muchas veces Sin tú Querer ir a la misa El domingo Pero tú te acuerdas De los cantos Yo recuerdo Las diferentes tonalidades De hacer el gloria De cantar Cuando llegaba la pascua Las dinámicas Uno de los movimientos Que mayor crossover hace Entre la cuaresma Y la pascua De la renovación carismática Católica Del crossover Es el cambio Los cantos De la cuaresma Son Súper suaves Entonces cuando llega La pascua Entonces son Muy alegres Y se siente De verdad El cambio Que alegría Recibirlos acá Y con la anuencia Del maestro Lo primero que quiero Es saber Cuando es el próximo Ecla Porque hace unos años Largos ya Que yo participé En ese Ecla de oro Y yo quedé Maravillado Fue en el palacio De los deportes Y se quedó tanto En mi mente Que había una señora Que estaba en uno De los costados En el palacio De los deportes Que estaba en una camilla Que ella no quería Perderse ese Ecla de oro Porque era cada dos años No sé si sigue igual Se rotaban los países Si no me equivoco Tuve la oportunidad De ser de los animadores Y nuestra mente Se enfocaba En esta señora Que estaba ya En una camilla Con un suelo Que nada más Hacía así Que estaba gozando Que estaba gozando Ese Ecla De oro Si Tenemos ahora Para la última semana Del mes de octubre Precisamente Vamos a estar Celebrando el Ecla En la ciudad Del Salvador El Salvador Wow Si se van Rotando Me parece que ese Ecla Tocaba en pandemia Creo que tocaba En 2021 2020 Si no me equivoco Pero por la pandemia Tuvo que Posponerse Oye Y que bueno Cuáles son las expectativas Cuántos miembros Irán de la comisión De la renovación Cómo será todo esto Bueno Hemos Hemos roto La cantidad De De personas Que nos 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 facilitaron Nos dijeron Que solo eran 30 personas Pero que aquellos Países Que pudieran llevar más Pues nos iban a dar Más cupos Pues ya tenemos 60 Wow El doble Totalmente Ya tenemos 60 personas Una cosa mágica De verdad Ahí está la fortaleza Del espíritu ¿Verdad Juliana? Amén Juliana De Jesús Usted es la coordinadora Nacional Actualmente Del Movimiento La Rosa Carismática Ciertamente Así es Y para la gloria de Dios Y la acompaño En este lado de equipo ¿Verdad? Tenemos aquí a Willy Tenemos aquí a Doña Yoranda ¿Verdad? Un bastión De la renovación Tenemos también a Edgar ¿Nos podrías previsionar Cuáles son sus roles Las funciones Y los servicios Que ejercen Actualmente En la renovación Carismática Muy bien Bueno En mi caso Esta sielva inútil Dios la ha elegido A través de los hermanos Para coordinar Esta corriente de gracia Mi hermano Mi hermano Wilmy Es el secretario Nacional Y nuestra hermana Yolanda Yrujo Como decía ahorita Un ícono de nosotros De la renovación Es nuestra observadora Y consejera nacional Y el hermano Eka Es el director ejecutivo De la casa De la renovación Muy bien Un gran equipazo Entre otros más Pero Estamos aquí El influjo del espíritu Y su fortaleza Su manifestación Es diversa Variada Lo dice El capítulo 13 De Corintios De la pista De los corintios Y me imagino Que es difícil Calcular los números De la renovación Pero Ustedes podrían decir Que En términos Numéricos Cuántos Hermanos y hermanas Hay en la renovación Carismática Cuántos grupos De razón hay Cuántas Realidades de inspiración Han hecho esos cálculos O Es difícil calcularlos Porque Todos los días El Espíritu Santo Sopla por donde quiere La renovación Es Un movimiento Vamos a decir Una corriente de gracia Que es abierta Cada día Se insertan Nuevos miembros A través de los grupos De oración Ministerios Es enorme Por eso Es corriente de gracia Porque Tienen la oportunidad De cada día Renacer Nuevo grupo Nuevos ministerios Entonces Pudiéramos decir Que es incalculable Sin embargo Si tenemos Más o menos Un aproximado Del cálculo De la De las cantidades De grupos De oración En estos momentos Como todo Fue atrofiado Por la pandemia Pero la renovación Se mantuvo Trabajando En pandemia Antes Después Y durante La pandemia Nosotros podemos decir Que durante la pandemia Nosotros dimos 50 talleres Celebrando Nuestros 50 años De la renovación Aquí En República En el país En el país Actualmente ¿Cuántos grupos De oración Que tenga conocimiento La dirección nacional? Sí Tenemos aproximadamente 4 mil grupos De oración 4 mil grupos De oración Y lo mínimo Que tiene un grupo De oración Son 10 personas Edgar La casa Dirigir Este Digamos Que esta mansión Es una mansión La casa De la renovación Carismática Recuerdo Que por cierto Invítenme Me invitaban A muchos conciertos Allá Y recuerdo Que era Una nave Una cosa Pues especial Que bueno Que la renovación Tenga donde Hacer sus reuniones Tenga donde Hacer sus conciertos Donde hacer Sus actividades ¿Cómo es todo esto? ¿Qué se hace? ¿Cómo es el día a día? En la casa nacional ¿Qué servicios Se puede brindar? ¿A facilidad De quien está? ¿Es para los amigos? ¿Para toda la iglesia? ¿Cómo funciona? En primer En primera instancia La casa Es para toda La renovación O sea Todos los carismáticos De todo el país Es su casa Es la casa Y Es gratis Para todo Yo puedo Dentro de la También de la De la casa Pues hay unos servicios Concretos Que se dan Son los miércoles Y viernes Está abierta De lunes a viernes Pero los miércoles Y los viernes Son donde Si una persona Necesita oración Necesita que le oren O que le den Un acompañamiento Espiritual Pueden ir Todos los miércoles Y viernes Y desde las nueve De la mañana Hay servidores Para atender A las personas Les atienden Espiritualmente Si necesitan Que le oren Le oran Personalmente Ahí Hay un sacerdote Siempre hay confesiones También eso Los miércoles Y los viernes Desde las nueve Y hay eucaristía A las once A las once De la mañana Eso suele durar Desde la nueve Hasta la una La atención A las personas También hay dos grupos De oración Hay un grupo de oración Los miércoles En la noche Y hay otro grupo de oración Los viernes También hay una librería Cuenta con una librería Con artículos religiosos Aparte de eso Hay una adoración Eucarística Todos los jueves A las ocho De la noche Y también La casa También ayuda A nuestras reuniones Que tenemos Trimestrales También los equipos Aún en allá Hay una escuela De arte Que todavía no ha iniciado Pero son los domingos Donde se da Guitarra Canto Percusión Batería Y también De allá adentro Donde también Se dan los talleres Cada vez que hay un taller Se da en la casa De la renovación Y ahí donde está También el estudio De grabación Donde se hace el programa Alabanza TV Qué bonito Cuántos carismas Cuántas actividades Hay en la casa Y bueno Todo lo que conocemos La renovación carismática Sabemos El gran bien Que hacen Estos encuentros En términos De ravivar La fe De este encuentro Personal con Jesús Que está vivo Y que salva Y que sana Y bueno Una de las cosas Características Es el testimonio Personal Por ejemplo En el caso tuyo Edgar ¿Cómo llegas A la renovación? ¿Cuál es tu experiencia? ¿Cuál es tu testimonio De este encuentro Con Dios A través de La renovación? En mi caso particular Yo imagino Que como muchos De los carismáticos Fue a través De un grupo de oración Ahí fue Que conocí al Señor Yendo a un grupo juvenil De jóvenes Y luego ya Donde más uno Queda marcado Es con Hay una Hay un retiro propio De nosotros Como también Cada Cada movimiento Suele tener Su retiro Como especial Como en Maús Tiene Como el cursillista Tiene Con el caso De nosotros Es el seminario De vida en el espíritu Ese es como Nuestro Nuestro fin de semana ¿De acuerdo? Y ahí Esa experiencia Suele marcar Un antes y un después Dentro de cualquier persona Es algo que Al igual que Al igual que los otros Movimientos Es para quien quiera Hacerlo No tiene que ser Tarimático Necesariamente Cualquier persona Puede hacer un seminario De vida en el espíritu Es tanto así Que el papa Ha pedido Que en todas las parroquias Se celebra un seminario De vida en el espíritu Porque sabe la importancia Porque en el seminario De vida en el espíritu Lo que se trata O versa Es el querisma Pero el querisma De una manera Vivencial No solamente Teórico Sino que se lleve A la vida Y bajo una experiencia Activa del espíritu santo La renovación Carismática Católica Y con esto Nos vamos a un brevísimo Corte Nos vamos a una pausa Y volvemos Con la parte final De este programa Recuerde usted Que tenemos La santa eucaristía La renovación Carismática Debe retomar Lo que son Los retiros abiertos Para colegios Para comunidades Y sectores Porque son Vidas transformadoras No importa Que los colegios No estén Pues regenciados Por monjas Sino incluso El ministerio De educación Debe permitir Que la renovación Carismática Católica La iglesia católica Pueda hacer estos retiros Estos fines de semana Con jóvenes Que se están formando Que no saben Quienes son De donde vienen Y para donde van Deben ser inculcados En valores Así que este es Un llamado humilde Que externamos Desde este programa Nos vamos A una brevísima pausa Y a la vuelta Volvemos con la parte final De este programa Iglesia activa Comunilca Bueno, saludos nuevamente Aquí de regreso A tu programa Iglesia activa Comunilca Estamos contentísimos Porque estamos Con los hermanos De la renovación Carismática Haciendo un avivamiento En el espíritu Aquí de Mera Televisiva Y bueno, sobre todo Sobre todo Pues dado testimonio De la acción del espíritu Durante tantos años Aquí en En República Dominicana Nos acompaña Julissa Juliana Nos acompaña Nos acompaña también Wilmi Nos acompaña Edgar Y también Doña Yolanda Que es la observadora nacional Y que Y Dios se sana Es Santo Domingo Y nos decía Fuera de cámara La historia Un poquito De la historia De lo que La renovación Ha hecho Durante los últimos años En la República Dominicana ¿Nos podría contar Un poquito De estas iniciativas Pasado presente De la renovación? Bueno, yo creo que Buenos días A todos Yo creo que La renovación Carismática Católica Como bien expresó En una ocasión En los 30 años De la renovación Su santidad Juan Pablo II Ha sido una bendición Para la iglesia Por su adhesión A la iglesia Por su obediencia Por su fortaleza En las pruebas Por su amor A la oración Por la escucha La palabra de Dios Y la vivencia Pero sobre todo Por eso que decía Ahorita El hermano Era una nueva Una renovación En el accionar En las canciones En reactivar Las personas Que ni siquiera Se acercaban A la iglesia Hacíamos Más bien Como una misión Continental De buscar A los alejados A cualquier lugar Nos presentábamos Les ofrecíamos Un grupo de oración Un momento de oración Pero íbamos Rescatando Esas personas Que quizás Estaban alejados No por Sino por desconocimiento Por falta de atención Iniciábamos Esos grupos De oración Y a través De la palabra De esa Convivencia Paraterna De esa forma Alegre De celebrarlos Y se iban Insertando A las parroquias El que se sentía Bien en la legión Se quedaba En la legión Pero iban Celebrándose Los matrimonios Los bautizos Y se iba Sumando Ese pueblo Que estaba Aparte Y era como Como un Resurgir De la iglesia Y sobre todo Esa alegría Como se hacían Las celebraciones Eucarísticas Con esos cantos Con los jóvenes Atenciones especiales Se formaban grupos De oración Como yo tengo El ejemplo De caminante De donde Salieron varias Vocaciones sacerdotales Fray Atilio Padre Pedro El padre Rubén Sosa El padre Alejandro Cabrera Religiosas Exacto 50 matrimonios De jóvenes Por la iglesia En caminante Ministerio de música Ministerio de predicación O sea Si uno ve Ha valido La pena Y usted no contaba Fuera de cámara Una experiencia Que hacían en los colegios A través de la secretaría ¿En qué consistía eso? Trabajábamos Trabajábamos conjuntamente Con el departamento De formación humana Y religiosa No solamente Íbamos a los colegios Católicos Íbamos también Habían equipos De predicadores Que se le daban Los retiros Tanto a los niños A los alumnos Como a los profesores Pero también A las escuelas Públicas Dábamos en artes Y oficios En las escuelas Públicas De toda la zona De Villamella Por todos Los alcarrizos Era un trabajo Hermoso Pero valía la pena ¿Y cuánto ¿Cuánto bien Ha hecho Las remunciones Realmente? No solamente A la iglesia Como usted bien dice Sino también A la asociación En su conjunto Porque un joven Una joven Que se encuentra Con Jesús Luego este sello Esta marca Del espíritu En su corazón Se manifiesta luego En su futuro Como matrimonio En el matrimonio En la crianza De los hijos Etcétera Tenemos por ejemplo Ese grupo caminante Para mí es un ejemplo Porque de ahí surgieron Ministerio de arte Ministerio de música Ministerio de predicadores Ministerio de danza Pero esas personas Con esos jóvenes Todos profesionales Hoy Cuando me pidieron Entonces yo era Por mis años Estuve coordinando La renovación Arquidiocesana Y nacional Y recuerdo Que ellos me pidieron Que iniciáramos Un grupo Domingo a las 4 De la tarde Y todo el mundo Me dijo Ay pero te gusta Ponerte de mojiganga De esos muchachos Digo que domingo A las 4 Eso será un día Que van a ir Y les dije Pero ellos son Los que tienen que saber Fue el tiempo Y gracias a Dios Ya cumplieron Sus 34 años 34 años Reunimos Los domingos A las 4 La tarde Todos los domingos A las 4 Y son en la parroquia Santa Cruz Una perseverancia Wilmy es ahora El secretario Actual Junto con Juliana Que forman Ese equipo Al día de hoy Que están haciendo Cuáles son las actividades Sobre todo Que Juliana mencionaba Los 50 años Que se celebraron Recientemente La renovación En el país Como usted decía Actualmente Soy el secretario Continuamos Estamos trabajando Y colaborando Por la extensión Del reino En la iglesia Tenemos Diferentes actividades Tenemos que visitar Los diferentes equipos Las diferentes diócesis Para ver Cómo está marchando El trabajo A nivel nacional Muy bien Entonces eso quiere decir Que tienen representación Juliana En cada una De las provincias Bueno O en cada una De las diócesis De la República Dominicana A través Y esa representación Se está vinculada A la coordinación Nacional Es cierto Tenemos En las 11 diócesis Con su do Arquidiócesis Tenemos En cada uno Un equipo Que coordina La renovación Carismática Y eso forma El equipo nacional De la renovación Nosotros nos reunimos Cada mes Los sábados Primero Y viajan De las diferentes diócesis A la Casa Nacional Quiero reiterar Que una de las actividades Que estamos realizando E incursionando Es la formación Como siempre La renovación Nos enseñó Estamos abriendo ya Las escuelas presenciales Tenemos escuelas En todas las diócesis Tenemos presenciales Y virtuales También Para formar Seguir formando Servidores Para que sigan Silviendo al rey Entonces Juliana Usted como es Se puede decir Que usted es la jefa De Edgar Una servidora inútil Somos todos servidores Servidores Muy bien Yo era para confirmar eso No, no, jefe Aquí no hay jefe Aquí no hay jefe Hubo un jefe Y lo mataron hace tiempo Pues claro que sí Edgar mencionaba Y bueno Todos ustedes mencionaron El carácter Espontáneo De cómo surge Un grupo de oración En una parroquia En algún lugar Y demás Esta espontaneidad Esta libertad No se pierde Con la institucionalidad Porque usted va hablando De una estructura ¿Cómo funciona eso? O sea Cualquier hermano De la renovación Puede ir a una parroquia A una capilla Y crear un grupo de oración ¿O existe algún tipo De regulación De ese proceso De creación De los grupos de oración? Pues claro que sí Que lo existe Esos equipos Tienen O sea Esos grupos de oración Tienen que Estar bajo La tutoría De la persona Que coordina La diócesis ¿Ves? Tenemos Fíjense La estructura ¿Cuál es? Un equipo Diosesano Un equipo Sonal Y un equipo Parroquial O sea El equipo Parroquial Es quien Se encarga De formar Los grupos De oración De enviar Esos servidores A esas comunidades A esas parroquias A esas capillas Tenemos grupos De oración Hasta abajo De una mata Y nuestra visión Es que haya Un grupo De oración Debajo de la higuera Te conocí Dice el equipo Claro No solo en las parroquias Ni solo en las capillas En una casa En una marquesina En un patio Debajo de un árbol Allí nos reunimos Para alabar Y glorificar El nombre del Señor Y para evangelizar Porque los grupos De oración También son medios De evangelización Si Jesucristo Hubiera sido dominicano La parábola del higuero Hubiera sido La parábola de la matemango Para que sepan Así mismo Te conocí Así es Entonces eso quiere decir Que hay presencia De la reacción carismática Prácticamente en todas Las parroquias Del país En toda la parroquia Del país En toda la parroquia Del país Hay presencia Y estamos tan agradecidos De Dios Y de la iglesia Yo digo que Yo soy una enamorada De la iglesia Yo amo la iglesia Porque fue lo que La renovación Me enseñó Y siento un amor Tan profundo Por los sacramentos Los sacerdotes Yo bueno Me emociono De verdad Porque Cuando tuve Mi encuentro personal Con el Señor En esta corriente De gracia Fui tan acogida Por todos mis hermanos La renovación Me formó Y me enseñó Amar a Dios Por sobre todas las cosas Pero amar a la iglesia Y a obedecer A la iglesia Y de verdad Yo hoy les exhorto A todos ustedes Mis hermanos Que este trabajo No lo hacemos Para que vengan A la renovación Como decía Doña Yolanda Lo de nosotros Es servir Y regar las semillas Y que cada uno Forme parte De esa espiritualidad Donde se sienta acogido Amamos esta corriente De gracia Amamos la renovación Pero también Por sobre todas las cosas Amamos la iglesia Bendito sea el Señor Y muchísimas gracias Por ese testimonio Juliana Por el testimonio De todos ustedes Magnífico cierre La verdad Les felicitamos Y invitamos También a todos Los que nos Siguen desde sus casas A que continúen Viendo Estos episodios Nuestras entregas De iglesia activa Con UNILCA Porque por aquí Estarán pasando Todos los movimientos Apostólicos Dando testimonio De lo que decía Muy bien Juliana Este encuentro personal Con Jesús Que todos hemos vivido Y a través de este encuentro Como cambiado la vida Nuestra y la de muchos Gracias por participar Gracias por estar aquí Con nosotros Muchas gracias Gracias a ustedes Gracias a todos Los que nos han visto De sus casas Y les invitamos A sintonizar siempre Este programa Iglesia activa Con UNILCA Todos los segundos Sábados cada mes Así que Muchas gracias Nos volveremos a ver